En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan Jesús partió hacia Galilea, el mismo ya declarado que un profeta no gozaba de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sonar a su hijo moribundo. Jesús le dijo, Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Vuelve a tu casa. Tu hijo vive. Le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la una de la tarde, se le fue la fiebre. Le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Hermanos, hermanas, palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Creer sin ver. Esa fue la gracia de este funcionario real, de este soldado romano, poder realmente confiar en el poder de la palabra de Jesús. Y finalmente, darse cuenta que por su testimonio creyente y por la confianza que puso en Jesús, se convirtió y creyó en él, también su familia. Al ver esta sanación, creyeron sin ver. Queridos hermanos, también nosotros estamos llamados siempre a caminar en la confianza en Dios, sin tener la certeza de que aquel que creemos lo podremos constatar. También en las actuales circunstancias, difíciles por cierto, nuestra fe está sometida a prueba. Queremos ver al Señor, quizás a pesar del dolor que significa para todos nosotros privarnos en estos días de asistir a la misa, de recibir la comunión eucarística. Queremos ver al Señor en la solidaridad que significa alimentarnos espiritualmente y acompañar a muchos que están angustiados y otros pocos, por cierto, temerosos de la enfermedad que nos arrecian. Pidámosle al Señor que por nuestro testimonio también otros crean en este Dios que espera de nosotros la confianza en su divina providencia y la asistencia constante de su Espíritu Santo que nunca nos dejará solos. A este Dios que es fiel, a este Dios que tiene el poder de sanar, en el que creemos sin ver, a Él sea el honor y la gloria ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, unámonos en la comunión espiritual diciendo juntos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte y separe de ti. Amén. Unámonos con la oración de los hijos e hijas rezando como Jesús nos enseñó a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición del Señor los acompañe especialmente en esta jornada de día lunes aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.